Hola a todos, mi nombre es Valeria Páez, soy alumna del Profesorado de Educación Primaria y si Dios quiere, este año me recibo. Al igual que ustedes, estoy cursando de manera virtual la carrera, como todos, porque bueno, ante la situación que estamos viviendo, les quería comentar que mi cursado ha sido muy bueno por supuesto en tuve altibajos, que gracias a Dios los he podido superar. Gracias a la ayuda de profesores y de compañeros que me han sabido acompañar. Hola chicos, soy Melisa Santucho, también curso en cuarto primera PEP. Trabajo junto a Valeria desde primer año. Lo más significativo que hemos realizado fue la práctica 3 en Escuela La Prida, donde tuvimos que dar clases en un tercer grado, como pareja pedagógica. También ingresé a la institución en el año 2017 y llevo la carrera al día. Ambas trabajamos y nos hemos adaptado al cursado. Chicos, no es imposible trabajar y estudiar o llevar una familia adelante. Si ustedes se lo proponen, van a poder lograrlo. Algunas recomendaciones que me gustaría brindarles para que las tengan en cuenta y que su cursado sea bueno. Por ejemplo, a la hora de rendir, tienen que tener en cuenta las correlatividades de las materias, ya que eso es muy importante y por ahí, si uno no las tiene en cuenta, te atrasas en algunas materias o no podés llegar a cursar otras. También, otro consejito que les brindo es que sean responsables y ordenados en el cursado. Entreguen los trabajos a tiempo para que de esta manera no se atrasen. Traten de rendir apenas terminan de cursar, tienen los conocimientos frescos y se les dificulta menos a la hora de estudiar. Esto también va a colaborar a que puedan cursar el año siguiente las materias correspondientes a sus correlatividades y no tengan que recursar o tengan que dejar alguna materia porque no han rendido algo. A continuación, les mostraremos fotos de nuestras bitácoras que reflejan el cursado que hemos realizado en estos cuatro años de las prácticas. Es un trabajo arduo y artístico que nos va a quedar como un recuerdo para toda la vida. A continuación, les comentaremos lo que se realiza en cada una de las prácticas. En práctica 1, lo primero que hacemos es conocer qué son las instituciones. Luego nos familiarizamos con las instituciones de la provincia, aquellas ONG también que existen y también aquellas que colaboran con las instituciones escolares y también las que se desarrollan diversas actividades sociales. En segundo año, en práctica 2, ingresamos a la institución escolar conociendo el manejo de la institución, las rutinas, las autoridades, los libros escolares, los modos de organización, entre otros. Sin embargo, no ingresamos al aula en este momento, pero no deja de ser una experiencia muy importante porque ya no ingresamos a la escuela como alumnos, sino como futuros docentes. En la práctica 3, se realizan las primeras intervenciones docentes. Realizamos observaciones, secuencias didácticas que deben ser corregidas y aprobadas por los distintos profesores de las didácticas del profesorado. Luego, por el docente del grado y por los directivos de la escuela coformadora. Una vez aprobadas, podemos implementarlas. En nuestro caso, Valeria dio lengua y ciencias sociales y yo, matemática y ciencias naturales. Y de manera conjunta, dimos formación ética y ciudadana. También tuvimos la posibilidad de evaluar, participar en feria de ciencias y en distintos actos escolares. En la práctica 4, nosotras hemos empezado a cursarla este año de manera online, tal como lo hacen ustedes con sus materias. Por el momento, estamos viendo el marco teórico necesario para poder ir después, de manera individual, a realizar observaciones, secuencias, implementación de clases y evaluaciones en primer y segundo ciclo en las escuelas coformadoras. ¡Gracias!